¡Vamos, profe! 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 Llévatelo en el corazón que queremos todos los partidos del Consejo Mundial de King Boxing Unan Peleador Fueronwheelly Suerte de los profesores una admirada por favor La unación, por favor para eso estos grandes expresidentes la familia del Consejo Mundial de King Boxing te agradezco su participación te queremos y recuérdalo que eres un guerrero eres un guerrero y vamos a hablar någon continuación, el veredicto de esta pelea. Dados y caballeros, ya que el profesor Bernardo Monroy nos coloca en el centro del ring, vamos a tener, tenemos una decisión dividida, y vamos a leer, el juez número uno da un veredicto veintinueve a veintiocho, el juez número dos tiene un veredicto veintisiete a treinta, y el juez número tres tiene un veredicto veintinueve a veintinueve. Por lo tanto, el vencedor de esta pelea, por decisión dividida, es Miguel Cuarenta Hernando ¡Gracias! 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 Gracias.